Te dejo una rosa, guárdala en tu diario, solo fue un verano, olvidémoslo Tú por tu camino, yo por el olvido, ya no queda nada, olvidémoslo Recuerdo el encuentro, nos unió el deseo, fue una aventura que el amor terminó Ahora me doy cuenta, ese amor fue a medias, nada de problemas, todo terminó Y así será, será, no nos veremos más, así será, no nos veremos más, así será Aunque me muera por ti, así será, será, no nos veremos más, así será Recuerdo el encuentro, nos unió el deseo, fue una aventura que el amor terminó Ahora me doy cuenta, ese amor fue a medias, nada de problemas, todo terminó Y así será, será, no nos veremos más, así será, no nos veremos más, así será Aunque me muera por ti, así será, no nos veremos más, así será No nos veremos más, así será, aunque me muera por ti, así será, será No nos veremos más, así será, no nos veremos más, así será No nos veremos más, así será, aunque me muera por ti, así será, será No nos veremos más, así será, sino nos veremos más